Este fin de semana, 8 millones de venezolanos votarán en las elecciones locales alrededor del país. Esta medirá la fuerza de Maduro en la presidencia y su liderazgo local dentro del partido, a poco más de seis meses como mandatario del país suramericano. Enrique Capriles dijo que ganarían 60% del poder local en el país. Sin embargo, muchos mirarán los votos totales al partido oficial y a las agrupaciones de la oposición. Nicolás Maduro ganó unas controvertidas elecciones por 1.49% en abril de este año, por lo que la oposición ha tratado de convertir los comicios del próximo domingo en un plebiscito para medir la fuerza real de Maduro en la presidencia. La frontera con Colombia ya ha sido cerrada en preparación para las elecciones.